Que vengan también para acá. Oigan, y Yaita y su esencia continúa pasándola muy mal. México no perdona y parece que su carrera va en pique. Se suponía que este fin de semana se presentaba ya su gira. Se estrella la serie de Gloria Trevi. Se estrena a las 9.30 de la noche. Pero bueno, parte de la historia de Gloria Trevi tiene que ver o está ligada con Lucerito. Porque Lucerito va a ser una de las víctimas de Sergio Andrade. ¿Cómo es que se salvó? Vamos a conocer la historia. Y Gloria Trevi, una mujer resiliente después de un pasado que la atormentó mucho. Hoy por hoy continúa brillando. Veamos de qué manera sigue promocionando su disco Mi Soundtrack Vol. 1. Ella de esta manera aparece con un espectacular look. Lo que sería un vestido de novia. Ella muestra su fortaleza y acompaña la publicación con el mensaje. Que se apague todo. Pero tú. Verla que se recuperó su amor propio. Pero bueno, vámonos ahora con Ricky Martin. Es que está próximo a llegar con su concierto sinfónico a México. Pero ¿por qué nos encanta tanto Ricky Martin? Esto es lo que dice la ciencia. Oigan, ¿y el fin de semana pasada? ¡Ay, qué cosa! Rico huele. Deja tú a qué huele, a qué sabe Ricky Martin. Ah, ya, ya. ¿A qué se te figura que huela? Ay, como a café, como a de esos... A dulce, a agrio, a polilla. Polilla. Ay, Adrián González. Como a rico. Yo creo que sí. Oigan, el inicio de la gira de RBD 2023 ha sido todo un éxito. Sin embargo, ha habido algunas situaciones que ponen en el ojo del huracán a ciertos integrantes. Vamos a ver qué pasó en su concierto en Nueva York. Esto le quedaba a Juan Gabriel, se me hace que le queda muy bien ese color. Pero me hubiera gustado más el calzado que trae Juan Gabriel con el traje de charro que traía Cristian Chávez, por ejemplo. Esta fue una excepción, pero fue muy usual de Juan Gabriel utilizar trajes de charros del rojo al verde pasando por el plateado, por el blanco de todos colores.